La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de entrevista de la semana. Es un gusto estar con todos ustedes en esta jornada. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y más gusto nos da recibir en nuestra cabina a Fernando Muñoz Febomusa, como se le conoce en redes sociales. Él es facilitador y psicoterapeuta. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo está? Gracias, maestra. Gracias a la sintonía UTAP que nos recibe con la propuesta de los talleres que traemos. Yo me encuentro complacido. Como le contaba fuera de cámara, he picado piedra por todos lados. De hecho, recién regresé de Centroamérica, en donde fui a especializarme en estas técnicas. Y me da una alegría enorme que sea acogido en mi estado. Yo soy de acá, pero sobre todo por una universidad con esta embestidura. Muy contento. Muchas gracias. Sabemos, Fernando, que está gestándose o ya está caminando el proyecto Al Aire y Libre. ¿Cómo surge este proyecto y por qué surge? Al Aire y Libre, que pues originalmente fue Al Aire Libre, en los espacios fuera de control, que no sean aulas, que no sean oficinas, sino Al Aire Libre. Al Aire y Libre está inspirado en una idea que tuve en mi última experiencia docente en Panamá. Allá me dedicaba a dar clases a nivel universitario y me especialicé como docente universitario y curriculista, en que creé un despacho de asesoría pedagógica que se llamaba Aula Inteligente. A partir de las necesidades de los estudiantes y los profesores, me di cuenta de una ausencia en la conexión con tu energía interna y la coherencia con lo que tú dices o haces. Y dije, vamos a descontextualizarlos, vamos a sacarlos del aula. Y el espacio Al Aire Libre, pues me inspira a especializarme en otras terapias. Hablaremos más adelante de ellas, pero en particular en la risoterapia. Entonces, consiste en salirme de mi entorno normal, de mi ambiente educativo, de mi ambiente laboral, y expresar toda esa carga de estrés, toda esa contención que tengo de energía al aire y libre. En este caso, con la carcajada. Hablando de risoterapia, muchos hemos visto la película de Patch Adams, que es el antecedente que tenemos de esto, que si mal no recuerdo, pues fue el que originó, ¿no? Toda esta línea de conducta, ¿qué es, por qué se forma y por qué Fernando Muñoz está trabajando en ella? Bien. ¿Qué es la risoterapia? Es una técnica divertida de terapia grupal. ¿Por qué se promueve en nuestro continente? Pues tiene su origen en Asia. La realidad es que hace más de 4.000 años ya hay vestigios comprobados sobre la existencia de templos de la risa. No es algo nuevo que se decidiera que en representación, en una parte de la ciudad hubiera una representación de un sitio dedicado solamente a ir una hora al día a reírse. Así como lo hacían a meditar, así como lo hacemos actualmente para un culto religioso, antes era ir a reírse una hora a ese templo. Este legado traspasa la frontera, llega a Europa y se empieza a utilizar ya terapéuticamente como una técnica a principios del siglo pasado, en las décadas de los 30 y 40. La documentación de sus efectos fisiológicos, neurológicos, promueve la creación ya de manuales con dinámicas y juegos que van a beneficiar diferentes partes de la contextura humana, tanto internas como externas. Y esta tecnificación hace que a mediados de los 70, sobre todo en España, se integren como tal ya los libros, los textos que nos sirven de base en Centro y Sudamérica, que es de donde viene la vertiente a la que yo me especialicé. En México ya había Movimiento de la Risa, así lo llamamos, el Movimiento de la Risa, desde mediados de los 60. Pero a mí me toca conocerlo trabajando en Centroamérica y por qué Fernando Muñoz en este movimiento yo defino mi rol como docente como un agente de cambio. Entonces, al darme cuenta el nivel de desconexión que hay entre lo que el alumno, el docente, siente y hace, decido salirme del aula porque literalmente estaba yo encargado de la dirección de una facultad y toda la logística y administración que esto conlleva, sobre todo en estos nuevos modelos que tienen que ver con control de calidad en formatos y mediciones, y decido salirme de ese contexto e intentarlo por mi cuenta en mi patria. Entonces, regreso y retando aquel adagio de nadie es profeta en su tierra, un saludo a Tabasco que me ha acogido de maravilla, decido implementarlo aquí por dos razones. El fracturado tejido social con el que nos enfrentamos y que es cuna de la delincuencia que nos azota y la necesidad de prevenir enfermedades que con la risoterapia yo me he curado. Yo soy testimonio de haber padecido enfermedades nerviosas y con la risoterapia desde el año pasado es sanado. El hablar de risoterapia o del movimiento de la risa, ¿qué significa? ¿Que voy a ir a un lugar y me van a contar chistes? ¿Cómo es todo este movimiento? ¿Qué no es y qué sí es la risoterapia? Claro, porque así comienza una sesión. Las sesiones duran aproximadamente tres horas. Son sesiones terapéuticas en grupo, en espacios amplios. No necesitamos sillas, mesas, solo que esté bien ventilado y haya a la mano un sanitario. El facilitador comienza dando una inducción y aquí explicamos qué es y qué no es la risoterapia. Primero clasificamos la risa, porque si venimos a reírnos en terapia de la risa o risoterapia, tenemos que explicar a las personas que una cosa es sonreír, observen esto, esta es una sonrisa, y otra reírse que es una convulsión sonora. Esto es una risa. Entonces ya que entendemos la diferencia, la risoterapia provoca de la risa a la carcajada en una complicidad para generar un ambiente de éxito y colaboración. Para eso sirve esta técnica divertida. Alrededor de media hora que nos toma esta charla, explicamos los efectos fisiológicos, psicológicos y neurológicos de reírnos con diferentes vocales. Muchos de nosotros tenemos ya definido la risa con ja, 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 y utilizamos la ja para todo. Pero existe una dinámica en risoterapia que son las vocales de la risa. En esta primera media hora de la sesión, leccionamos a los asistentes para que practiquen la risa con la G, J, J, J y Ju. Así como en aquella canción del festival juguemos a cantar de la risa de las vocales. De hecho, en México ha sido un éxito utilizar esa canción. No estamos en risoterapia, pero ya empecé yo, ¿verdad? Contratada. En México ha sido un éxito porque en Centroamérica, Sudamérica, me costaba mucho encontrar una canción adecuada. Aquí, familiarizados con ella, lo primero que hacemos es, así se ríe la A y nos paramos como la A y la E y nos paramos como la E y es mucho más fácil detonar. Se llaman detonadores de la risa. Entonces, luego de esta media hora de ejercitar las vocales de la risa y aclarar qué sí es y qué no es, pasamos al calentamiento. Ya son dinámicas grupales en las que hacemos juegos, básicamente para que la gente distienda los músculos de la cara. Aquí un dato extra que me gusta compartir siempre. Necesitamos solamente 37 músculos faciales para expresar alegría, que es este estado de plenitud en el que todo nuestro ser siente una descarga de serotonina, ¿no? Y que se expresa solo con 37 músculos. Para expresar enojo e ira necesitamos 46. O sea, cuesta más trabajo muscular estar molesto que estar alegre. Y sin embargo, en promedio, el adulto, el joven adulto, el adulto maduro, expresan alegría con una risa tres veces al día. ¿Tampoco? En promedio. Es un promedio a nivel internacional, ¿no? Cuando de niños hasta la edad de 7 años expresamos naturalmente con risa carcajada 300 veces nuestra alegría. Es que perdemos ese espíritu de descubrir, de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Nos volvemos tan perfeccionistas. Pero bueno, no es una charla filosófica de la vida. ¿A quién es importante o con quién es importante trabajar esa terapia? ¿Y por qué? Existen sujetos vulnerables y de ahí la importancia de la película del Parche Adams, de Patch Adams, de este famoso psicólogo clínico y médico estadounidense que sigue esta vertiente, incluso hoy la aplica a través de su instituto médico. Él tiene un hospital con investigación a la que tú como estudiante de medicina puedes ofrecer un voluntariado y trabajar 6 meses el último año de tu carrera. ¿Por qué se da a conocer a partir de un aula oncológica o de pacientes terminales? Porque son la población vulnerable a la que le puedes extender una calidad de vida en momentos críticos, no sea la función tanatológica de la risoterapia. Entonces, ese es el mercado número uno, el público al que dirigimos primero. Y después, en el ámbito preventivo, viene el núcleo familiar, desde edad escolar, nivel medio básico, o bien el núcleo laboral, en los departamentos en los que la dinámica de productividad se base en la comunicación humana. Esos son los tres nichos a los que dirijo principalmente la técnica aquí en Tabasco. Ofrecemos el servicio a empresas, a escuelas o a familias al aire libre. Hablando de escuelas, estamos hablando de escuelas de preparatorias, medio superior y superior. Principalmente. La técnica ya la apliqué en niños de edad primaria, incluso participaron niños de edad preescolar con niñera. Siempre que el niño ya avise para el baño y sepa seguir instrucciones, puede ingresar a un taller de risoterapia. Claro, duran menos, no vas a tener concentrados tres horas a los niños, ¿no? Bien, pero he notado a partir de los experimentos sociales que he hecho que se impregna más el estudiante de prepa y universidad y además es más susceptible a que recién egresando, integrándose a la vida laboral o emprendiendo, él jale el movimiento de la risa y lo implemente como parte de su cultura laboral, ¿no? Que las empresas, por ejemplo, hemos trabajado con empresas de cosmetología, con corporativos de universidades, con consorcios de capacitación, incluso en el DF dimos un taller, un centro de capacitación para meseros, una agencia de colocación de meseros también. Entonces, en ellos observamos que es menos latente, es como, oye, estuvo buenísimo, gracias y hasta siempre. Cuando en las escuelas, por ejemplo, en colegio de bachilleros acá, me lo han vuelto a pedir. Ya tienen identificada la necesidad de que sea intermitente, ¿no? Por eso yo lo sugiero sobre todo en ese rango de edades. Vamos cambiando actitudes, ¿no? Desde esa etapa, para que en el momento en que estemos en la etapa productiva de nuestra vida, nuestros jóvenes, bueno, tengan afianzados esos valores. Porque esto es una parte muy, muy importante de nuestra vida. Fernando, vamos rápidamente a una breve pausa promocional. Regresamos, estamos en entrevista de la semana y estamos platicando con Fernando Muñoz, facilitador y psicoterapeuta del proyecto Al Aire y Libre. Vamos. Ingeniería en Tecnología Ambiental En esta carrera aprenderás a realizar muestreos y análisis de agua, aire y suelo para la prevención y control de la contaminación, utilizando equipos y o sistemas de vanguardia. Así como también, gestionar trámites relacionados con la normatividad ambiental ante instancias gubernamentales y a desarrollar programas de seguridad e higiene, así como a operar plantas de tratamiento de aguas. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diversas áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la conservación del ambiente, tales como Laboratorios de Análisis Ambientales, Administración Ambiental, Gestión Ambiental, Calidad, Seguridad e Higiene. Licenciatura en Gastronomía En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef, instructor o creando tu propia empresa. Continuamos en entrevista de la semana y amigos, para todos los que no escucharon o vieron nuestro primer bloque, estamos platicando con Fernando Muñoz en redes sociales, aparece como Febo Musa, él es facilitador y psicoterapeuta, es oriundo de nuestro estado, ha hecho toda una carrera y preparación en Centro y Sudamérica, y bueno, él está presentando en nuestro estado todo este movimiento del proyecto Al Aire y Libre, platicamos sobre qué es la risoterapia, por qué es importante esto, los músculos que se mueven cuando estamos felices y los que necesitamos para molestarnos, son 37 y 46, si no mal recuerdo, entonces todo esto nos lleva a cambios no solamente físicos, sino emocionales, ¿no es así? Así es, el efecto de los talleres de risoterapia se nota a nivel de un gimnasio portátil, le llamamos los que ya notamos la diferencia, ¿no? Por lo tanto, la quema calórica se va a reflejar en la pérdida de tallas externamente, pues esto es un beneficio para los que formamos ya parte de esta cultura de el caber en mi ropa, el fitness, ¿no? Pero va más allá, va más allá el detener los efectos de la oxidación en la piel, porque a pesar de lo que se diga, al reírnos más no nos arrugamos más, la piel se hace más elástica y se nota menos, la arruga, la cuarteadura, ¿no? Además de disminuir el estrés y con ello detener la alopecia o pérdida del cabello, pero recuperar el brillo de la mirada, que muchos preferimos ya ver el brillo de la pantalla que estar pendiente al brillo de los ojos, a la sinceridad de una mirada humana, recuperar el brillo de la mirada, te disminuye automáticamente la incidencia en vicios como tabaquismo, alcoholismo, porque ya no necesitas de este agente para sentirte en modo sociable. Ya sabes que un chistorete, ya que me preguntaba hace rato, maestra, es sentarnos a escuchar chistes, no, la sesión no es un stand-up en el que el facilitador los va a hacer reír, es provocar detonadores que ya traes dentro de ti para reírte de ti mismo, eso es una sesión de risoterapia, entonces aprendemos a disminuir esas muletas sociales que tenemos de un cigarrito, ¿no? una copita, ¿no? para sentirnos a gusto, para entrar en ambiente y recurrimos ya a contar anécdotas, por ejemplo, a compartir infancia y de ahí ir contagiando de la sonrisa a la risa y de la risa a la carcajada, que es el objetivo último del taller. Entonces, no nada más se deja de perder el cabello y se pierden tallas, también se expresa del interior hacia afuera aquella inocencia que reprobamos porque tienes que crecer, tienes que adaptarte y tienes que someterte a presión social, lo cual llega a generar un estrés, ese estrés desconecta del niño interno, por tanto empiezas a seguir tendencias tipo, ¡sí, serios, vamos a trabajar! ¿no? Hacerle caso a la mamá o a la abuelita cuando no te estés riendo, te va a castigar papá Dios. Entonces, a base de ese, digamos, aleccionamiento, nos convertimos en adultos formales, serios y desconectados del niño interno. ¿Qué pasa cuando nos desconectamos del niño interno? Dejamos de producir neurotransmisores que eran valiosísimos para el aprendizaje, desde la oxitocina, la serotonina, que llevaban información neuronal que te hacía sentir, a gusto, tranquilo, y al contrario empezamos, ¿cómo me veo? ¿Qué me van a decir si no llego a tiempo? ¿Me van a descontar si no voy? ¿Me siento mal? ¿Voy a gastar dinero en el doctor? Y a base de todas esas presiones sociales se reduce la carga hormonal y empezamos a estar estresados. Para eso la risoterapia también, para reproducir hormonas, recuperar el curso natural del buen humor, y de paso, pues, es un masaje interno. Ya decíamos de las vocales de la risa, cada una incide en una parte distinta del cuerpo. La ja, por ejemplo, al reírnos con la ja, expandimos el diafragma y la capacidad pulmonar, lo cual va a mejorar la respiración. Ustedes saben que el movimiento respiratorio, pues, es la vida, es la alimentación del cuerpo y el alma. La ja va a incidir en la parte de riñones e hígado. Va a mejorar la función pancreática, a desintoxicar el cuerpo, a bajar tallas, mejora el metabolismo también. Hasta aquí ya vimos que con la ja podemos vivir más y con la ja, bajar de peso. Para las personas que asisten a talleres y me dicen, es que es algo muy común en ámbitos templados como el nuestro, tengo una incidencia alta de enfermedades del riñón, con infecciones urinarias, etc., les dejamos de tarea reírse con la ja diariamente, ¿no? De ahí viene el ají, que es una risa flaca como la tráquea, como la i, que la caracteriza y que sirve para mejorar la comunicación oral, incentiva la creatividad y obviamente, pues, va a ayudar en tratamientos de la glándula tiroides, ¿no? La jo, que tiene forma de o como el cráneo, va a mejorar la función glandular del tálamo, hipotálamo y la glándula pineal, que en ciertas culturas místicas es el depositario del alma humana. Entonces, imagínense reírnos con la O, así como si fuéramos Santa Claus. Lo primero que hace es un eco en la cabeza que va a revitalizar esas glándulas. Y finalmente, el ajú, que tiene la forma de aquel esquema con el que nos enseñan el útero, la matriz, incide directamente en la actividad sexual, en los órganos reproductivos, en la potencia y la fertilidad de la sexualidad humana. Entonces, es una risa para poder reproducirnos mejor, literalmente. De ahí que muchas de las mujeres, una vez que se casan, ya cuando van a su primera noche, cuando el marido se encuera, tiene que ver con la reproducción, ¿no? No es cierto. Pero ahí lo tienes. Esa es la incidencia del masaje interno y la exhibición externa de los efectos de la risoterapia. Que es buenísima, y eso nos damos cuenta en un momento que estamos en una reunión o estamos platicando precisamente, recordando anécdotas, porque eso es una forma extraordinaria y estás viviendo el momento, ¿no? Y empiezas a reírte que hasta el aire se te va de tanta risa. Hay gente que siente ganas de orinar, que llega a ese punto porque obviamente los esfínteres y los músculos que utilizamos, en el momento de la risa, el instante de la carcajada, no podemos, como cuando estornudamos, controlar las reacciones corporales. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me puedo aguantar, no me puedo concentrar en mantener mi esfínter, pues llego a expresar mis ganas fisiológicas, ¿no? Se te escapan aires, roncas, no lo controlas. Ese es el objetivo último del taller de risoterapia, que todo el grupo termine así. Y bueno, el proyecto Al Aire y Libre tiene otras vertientes. Así es. ¿Cuáles son? Hemos desarrollado investigación, trabajo con personas del ámbito turístico, porque esa es mi profesión. Soy licenciado en administración turística de carrera, entonces siempre enfocando las terapias a llevar al turista, sobre todo al receptivo, al extranjero, que ya vamos a comenzar a recibir de Francia visitantes para las terapias. Sobre todo, guiándolos hacia una experiencia holística de su visita a México, ¿no? Entonces, el proyecto está diseñado para incluir terapias de otros tipos, no solamente risoterapia, para que en su visita, para que en su experiencia, si es estudiante, si es maestro, si es una familia que está atravesando una etapa crítica, que recién vivió una pérdida, que está en un proceso de transición, logren adecuarse a cada una de estas terapias. Entonces, no solo practicamos risoterapia. Dentro de nuestro menú, a proponer en los próximos ciclos, tenemos la terapia de juego, o juegos cooperativos por la paz. Tenemos también la vinoterapia, o terapia a través del vino. Esta es una arteterapia que proponemos al tiempo de ir creando una pieza artística de escultura o pintura, con materiales reciclados, vamos catando diferentes vinos para distender la fisiología humana, para aflojar un poquito la tensión, el estrés corporal, y en lugar de hacerlo verbalmente, de expresar nuestra emoción verbalmente, lo hacemos con pintura, con materiales. Al final, los asistentes presentan el producto, y ahí empieza la retroalimentación. Y vieras, se hacen pachangas, porque la gente se da cuenta que después de una copa, ya es Picasso, ¿no? Ya es impresionista. Entonces, esa es la vinoterapia. Ya tenemos tres hasta el momento. Entonces, la risoterapia, que es la técnica divertida, la terapia de juego, juego colaborativo por la paz, en donde necesitamos un espacio al aire libre, productos como neumáticos, cuerdas, árboles, agua, arena, porque desarrollamos actividad física jugando con las personas, y la vinoterapia. También tenemos la terapia de yoga, yoga-terapia. Personalmente, los beneficios de esta los imparto cada martes y sábado en un grupo de yoga que manejo en Paraíso, en la unidad deportiva. Y bueno, esta ha resultado más atractiva para personas de la tercera edad y para niños con sus mamás. Estoy trabajando también en un gimnasio para niños, en donde la estamos impartiendo ya para ellos y las mamás. Y hablamos también de danza-terapia. De hecho, quiero hacer la invitación extensa. Tenemos un grupo semilla de danzas circulares por la tierra, aquí en Villahermosa, que se ve el segundo y cuarto domingo de cada mes, en el Parque Tomás Garrido, desde hace ya un año, recién cumplimos un año, a practicar el ritual de la danza-terapia o terapia circular por la tierra, que son básicamente rituales con música regional de diferentes países para formar mandalas humanos, para reconectar la energía con mamá tierra. Y este movimiento ya lo extendimos a Paraíso también el último sábado de cada mes. Y esas son las seis con las que cuenta como oferta el movimiento al aire y libre aquí en Tabasco. Fernando, si alguno de nuestros amigos se quiere poner en contacto, algún director, algún papá, alguna persona interesada en los muchos talleres que tiene, ¿cómo podemos ponernos en contacto? Lo más directo es el WhatsApp. Yo les puedo dejar mi número de teléfono, se los puedo dar ahora, 5577316485. Repito, es el 5577316485. Y me encuentran conectado hasta la hora de irme a dormir porque estoy pendiente de cualquier necesidad que tengan de terapias, ¿no? Además, están en las redes sociales material para que puedan presentarlo en su ámbito, en una escuela, en una empresa. Si hay curiosidad, tengo toda una lista de videos en mi canal de YouTube que se llama Febo Musa, también, con S, de Santos, Febo Musa, con B grande. Así encuentran, se llama la risoterapia en Tabasco, en el canal Febo Musa. O me pueden contactar por inbox a través de Instagram o Facebook. Y Febo Musa también se llama mi red social. O bien, mi correo electrónico en fernando.musa.hotmail.com Pues, Fernando, muchas gracias por haber compartido con nosotros todos estos conocimientos. Espero que no sea la primera vez, sino que de esta vez se detonen muchas más para, pues, ilustrarnos sobre estos movimientos y sobre todo la conexión que debe de haber con nosotros los individuos entre nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones. Gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Me emociona mucho. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Gracias. Y, bueno, agradecemos a Fernando Muñoz, Febo Musa, lo recuerdan ustedes en redes sociales, aparece, él es facilitador y psicoterapeuta, parte fundamental del proyecto Al Aire y Libre. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal.